Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo El día santo pierde a su miembro más antiguo, nuestro abuelo, a sus 94 años y 6 meses Falleció anoche y estamos en una funeral de Sagrado Corazón de Jesús Donde todos sus hijos, nietos, familiares y amigos van a estar aquí acompañándonos Invitamos a toda la comunidad, a sus amigos, a que le den el último adiós La misa será a las 3 de la tarde en el Sagrado Corazón de Jesús Y luego de la misa partimos hacia el cementerio donde le daremos cristiana sepultura Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detienen los caminos Se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va Galopando su destino Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Se quita